Aquí hay un iguana notas Y va un iguana lagueado I wanna get wrecked Gansta, gansta, cuidado No pasa nada, no hay dolor, no hay dolor Venga, adiós Te intentaba matar y tu matas al otro Vamos a su isla Si, 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 su propia isla Vamos a su isla Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video de Lucky Island Sky Troll in the house in the street Estamos aquí con el señor Nachos con queso ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, tío? Soy Colosal, una cosita que quería decirte Like todos al video si echáis de menos el antiguo saludo de Gansta El de Buenas Charmanders Eso, eso, venga Si este video llega a... Estoy muy loco, lo sé, pero 5.000 likes O sea, yo os prometo No, no, fuera coña Se me va mucho, pero que si llega a 5.000 likes ¿Sabes? Yo vuelvo a decir ¡Buenas Charmanders! Bienvenidos de nuevo O sea, pero así extra. Es que a mi el saludo Me gustaba, tío, me molaba, porque era como si le añadieras Tienes énfasis, tío, motivación Pero ahora es... ¡Muy buenas Charmanders! O sea, ahora también tiene su motivación y su énfasis, ¿sabes? Ahora es como... ¡Muy buenas Charmanders! Vengo a morir a las piedras No, tío, no, no, ahora mola tan bien O sea, chicos, mirad lo que me dice mi amigo de mi saludo Es que yo no puedo De verdad que no puedo Pero yo no soy tu amigo Es verdad, es verdad, tío, nada, lo siento, lo siento ¿Qué se me ha pasado, chicos? Un lapsus lo tiene cualquiera Un lapsus por ahí lo tiene cualquiera Nacho, pues nada, es mi compañero de juegos Pero no mi amigo Porque no tengo amigos, mierda Me voy a subir ¿Te lo has comido? Eh, me he tomado un pan, ¿sabes? Porque puedo y quiero Oye, mira lo que hay aquí, eh, amigo Hay... esto Que va a ser por una espada para mí ¿Sí? ¡Qué pesado! Y están tocando las narices Los de las 8 irlas más allá, ¿sabes? ¿En serio? ¡Shh! ¿Te lo has apuntado? No, tío Apúntatelo, tío, porque... Vale, ¿es en serio o es en coña? Que sí, que están tocando las narices Oye, porque hay hombres andando por culo y están mordor ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Hostias tú o qué? ¡Madre mía, Nacho! O sea, ahí a tope, ¿sabes? Que se enfadó y con el blaxscaping Que pan, tal, no sé qué A ver, yo te propongo una cosa ¿Te puedo hacer una pala de diamante? Estoy en el medio ¿Quieres una pala de diamante? El medio Ya está Voy al meído, voy al meído, tranquilidad Pero no estás en el medio fijo, pero bueno Estoy Mirale en el medio, ¿eh? En el medio ya está en la isla ¿A que me tiran? ¡Ve aquí, mongólico! Pues si te veo volando Antiravanderpale ¡Eh, lagazo! Sí, sí, pero solo a ti ¡Eh, gasta, 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 gasta! Pero que aquí hay un hombre... Lo siento para que no hay teams Pégale, pégale ¡Eh, espalda, espalda! No, tío, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada ¡Oh! ¡Triple, triple, triple! Le tiré Es que me han pegado por la espalda y... Mierda, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran Pero no, no me han tirado Tío, ¿por qué voy lag, Alfredo, amigo? Sí, vas un poquito lag Y creo que es la partida en sí O sea, creo que es... Uy, lag, ¿vale? Es que chicos... Casi... Casi me trolea, tío, la partida Muchos me decís... Juega en... Pero es que... Yo que sé, chico, o sea... Se me han caído underpress al vacío, qué guapo, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eh, gasta, gasta! ¿A Nacho se le han caído underpress? ¡No, no, no! Si, en verdad no te iba a hacer apuntarlo Yo no soy así de mala gente como tú Vale, un cofre trampa lo voy a abrir porque puedo ¡Oh! ¡Exploteó! ¡Wow! Necesito uno de madera o dos o un palo, ¿tienes? Tengo un palo, toma Toma palo Toma palo Toma un palo Toma un palo, un palo, un palo Lo tiro por el palatro Ya cojo otro palo y otro palo He tirado De todas formas, tío, podías haber cogido palos Porque no sé si te das cuenta Pero la estructura en la que nos encontramos actualmente Está efectuada, es decir, hecha de madera Oye, nos he seguido el Blaze de la isla hasta aquí ¿Te lo puedes creer? Sí, tío Eh, dime que tienes, por favor Mira lo que hay aquí arriba Me lo llevo Vámonos a la isla, que tengo una mesa de encantamiento, chaval O sea, la que podemos liar aquí no es ni medio normal, eh Ven, 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 ven Eh, iguanas Iguana runaway, tío Es como decir Me gustan las iguanas Que quieres una iguana que corra Porque runaway es correr Iguana es iguana Sí, iguana, sí Iguana runaway Eh, aquí un iguana notas Pero Y va un iguana, un iguana lagueado, o sea I wanna get wrecked Eh Gasta, gasta, cuidado No pasa nada No hay dolor, no hay dolor Venga, adiós Yo te intentaba matar Y tú matas al otro Ya está, tío Vámonos a su isla Eh, vamos aquí, aquí Sí, 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 o sea, su propia isla, ¿sabes? En plan, vamos a su isla Para chetarnos En su cara Y mira, encima me cojo sus diamanticos ahí Píatelos tú, Nacho Yo te los doy, ¿vale? Yo te los cedo Porque te los mereces, tío Me has salvado Y eso solo hacen las buenas personas Y tú eres una buena persona, tío Porque me has salvado, ¿sabes? Es como guau Soy una buena persiana Eres una buena persiana, tío Yo contigo, madre mía Si fuese una persiana, tío Yo no te cerraría Fíjate lo que te digo Te dejaría siempre abierto Abrir todas tus persianas Prometo ver la alegría Escarmentando la experiencia No sé qué estoy cantando, pero ¿Hace falta lápiz para encantármelas? Sí, tengo, de hecho Espera que me encante yo, ¿no? O sea, yo soy egoísta Mírame Dame, coño Me he quedado sin niveles, toma Toma lápiz Toma lápiz, la azulí Toma la piel, la azulí, perra Yo sé que te quiero la piel, la azulí Jeje A ver, ¿tú qué tienes, Nacho? Mesquita ¿En serio? ¿Qué tienes? Zapatos y casco ahí, a lo pobre, tío Ostras, que yo tengo para full armadura Necesito una mesa de crafterido Y ya tendría full armadura, tío ¿Qué te parece? Me parece que me voy al medio Porque me la suda todo, crack Vale, vale, pues perfecto, tío Perfecto Me he caído Vale, perfecto también, tío Eh, pues nada Esto se me ha colado aquí Ya voy full armadura, ¿vale? O sea, que yo voy feliz Gansta, ¿vas full armadura? ¿En serio? Pero, pero jurado, eh Y además los pantalones de diamante Gansta va full armadura Protección 1 O sea, me cago yo Gansta va full armadura Necesitaría saber lo único Dónde están Los dos Que quedan, ¿vale? Porque si no lo sé No puedo ir, tío Y si no puedo ir Todo se reduce en Puta vida Tete, no sé qué tal Pim pam y nada Yo es que no veo a nadie, tronco O sea, no sé, tío Yo solo te veo a ti Y no es unas vistas Que me laguen mucho, la verdad Yo no sé si está marcando la de shift Aún ha puesto Feofeused Que no sé Eso no sé si es que nos ha llamado feos O... No sé Gansta, gana Gansta, gana Lo haré Wittezoomer, que te follen Wittezoomer es un random Que se me ha acoplado aquí a la partida Pero me ha salvado antes Así que le quiero Tío Donde... Donde están Que donde están También lo podría poner en latín Que en latín sería ubisunt ¿Sabes? Es un tópico literario ¿Qué dices? Sí, sí, ubisunt Es un tópico literario Que significa Donde están Que es para un... Bueno, para las literaturas ahí Tu guapas, tu flamas, ¿no? Que hablan de los tomoridos ahí, pim bam Voy Vale, puto amo Que nos va a decir aquí donde están, ¿no? Que sí lo sé Que yo saco buena nota en lengua Gansta un momentito, ven Mira, le veo, le veo, le veo, le veo Ven, 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 corre, corre, corre Le estoy besando Eh, dime que tienes enderperla No, no tengo ¿Por? Pues nada, porque está ahí, mírale Y no creo que nos deje hacer puente ¿Pero qué has hecho? Se me ha caído, perdón Tú no serás mongolico, ¿no? Así como duda Eh, el otro, el otro Le he visto al otro, le he visto al otro Está en esa isla, en esa Vale, vale ¿Juego por uno y yo por otro? Eh, buah, chaval Sería jugársela mucho, pero Más que nada porque noto bloques Pero vale, sí Eh, eh, este va diamante encantado Sí, pues sí, fue diamante ¿Qué hace? Me ha tirado un rayo, ¿qué quieres llevar? ¿Hostias o qué, crack? Este tío no sé qué hace No me gusta lo que está haciendo ni dónde está Me está tirando a TNTs O algo así Va a hacer un pa' arriba Va a hacer un pa' arriba ¿Y qué, y qué pretende? Igual no hay una guay Eh, me la juego, me la juego Hago la del Shield One, salto y... Eh, le doy Una, dos y... No, huevos Kenuki Kenuki, habráse visto Corre, corre, corre Que como se caiga la liamos Vale, ¿y el tío ese qué hace? ¿What? Hay que tirarle con algo, eh Un rayo, un rayo Sí, que la poción de fuerza me lo he tomado Y va a recibir palos Sí, pero que no le podemos tirar de ahí, tío O sea, ¿cómo le tiramos? No hay método ¿En serio ha subido? ¿En serio ha hecho esa guarrada? Sí, ha hecho la guarrada del siglo Y mírale lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, esto, tío Pero tío, vea, se va a decir Are you... Eh, are... Are you fucking kidding me? Are you stupid? No, no, are you stupid ¡Ve! ¡Casi te tira! No, no, que me lo he tirado yo el slime a mí mismo Ah, le he dicho ¿Eres tonto? Sí, sí, sabemos todo lo que significa Are you stupid Gracias a Dios no cambia mucho del español Así que bien ¿Puedes hacer un poco de puente? No tengo bloques, tío No bloques, no party, tío Me he quedado de vivir aquí, tío Paso, tío Venga, vamos a jugar survival Es que... No, no, va en serio Yo creo que algunos juegan survival aquí, eh O sea, es como... ¡Wow! Ahí con su puentecito tocurrado, su casita No sé, tío Venga, a la casita que estoy haciendo Anda, mira, le he puesto ya paredes de mármol Sí ¡Wow, mármol! No sé, estaba en silencio y sifteando en plan La presa se acerca al objetivo Vale, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Epa, wepa, 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 wepa! ¡Te tiro, TNT! ¡Ay, yo! ¡Eh, joder! ¿Cómo nos hizo daño? Pero este... Este es otro, además ¡Ojo! Este no es el de ahí arriba Este es... Sino otro Este es el otro Se ha caído Y se ha caído solo No, no, no Sí No Que sí En fin Mírale Si se ha caído solo Que lo he visto ahí por una... ¡Míralo otro gilipollas! Tío, míralo Se ha quedado sin bloques el tonto ¿Pero qué hace ahí arriba? ¿Y cómo subimos ahí arriba? Tío, en serio Pero si no está haciendo eso, tío Please jump Es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo influencia sobre la gente! ¡Sí! Pero si yo había saltado antes ¿Se quedó sin bloques o algo? No, no, no Le dije please jump Y saltó, tío Es que te influencia sobre la gente Es que... Me he matado yo, ¿no? No, pero... Igual le dije yo que saltase, ¿no? Es lo que... Es lo que cuenta amigo Witte Thunder No, no, no Le dije yo que... 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 que saltase Así que nada Así que bueno, chicos Espero que os gustó muchísimo este vídeo Y así que lo apoyéis con vuestro like Recuerda que tenéis el canal de Witte Thunder, eh Y jueguitos baratos a su vez en la descripción ¡Aaah! Y de Bobo Thunder también Perdón, perdón, Bobo Thunder, ¿vale? O sea, tenéis el canal de Witte Thunder y Bobo Thunder Que comparten canal Pero a Bobo Thunder le gusta que le mencionen también los vídeos Porque hay mucho Nacho por aquí, Witte Thunder por allá Pero Bobo Thunder nada, que no... ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! No soy amigo de tontos, excepto de mí mismo ¡Aaah!